Hola chicos del canal, me llamo Mario Zaguala que estoy entendiendo el video ahorita que le estoy mostrando, que le estoy hablando hoy vamos a hablar que la cosa que se recicla y la cosa que no se recicla esto vamos a hablar primero de la cosa que no se recicla el plástico se recicla, el vino no se recicla como ven esto se recicla porque es un botón de agua y si lo botamos en la basura es malo porque cortan los árboles y la naturaleza se va a arruinarse cortamos los árboles entonces se recicla la cosa esto vamos a comprar un botón de agua y esto no lo botamos, solo lo rellenamos y ya y esto también y el video se recicla porque el video se puede ir a la gente entonces hay que llevar agua especial para que la reciclen los videos, los plásticos, el papel, el periódico entonces se recicla tomamos chatarra y los niños para que la reciclen, hacen juguetes y todos los juguetes vienen de China entonces vamos a hablar del pan bimbo que lo están acompañando bimbo entonces el bimbo se recicla porque hay comida y en la bolsa también se recicla el papel es más importante el papel se recicla así como yo le diría que cortan los árboles para hacer papel y hay una forma fácil para que no corten los árboles de papel se corta un pedacito de papel se corta un pedacito de papel que no corten la naturaleza los árboles y para que miren aquí está el bimbo el bimbo no se tiene que botar el plástico si se puede botar la botella de plástico se tiene que botar la botella de plástico no se tiene que botar el bimbo no se tiene que botar esto se va a la basura como les digo y el bimbo se recicla porque el bimbo oye entonces esto se bota a la basura se puede reciclar también como usted quiera ahí donde está adiós chicos del canal toquen la manita arriba facebook twitter whatsapp compártanlo con su amigo adiós chicos los ros